Música Palabras, ocho letras, es grave, gravísima teórica y prácticamente. La RAE la define como una olidad lingüística notada de significado. Estas son herramientas que utilizamos para expresarnos y transmitirnos acerca de nuestros sentimientos y emociones. Pero, ¿somos conscientes de cuánto influyen en nosotros? Las palabras pueden ser un conjunto de letras mágicas para el que desea oírlas y al mismo tiempo letales para el que no está preparado para escucharlas. A veces pasan tan desapercibidas que solo las notamos cuando nos llegan a tocar, a herir. Las palabras pueden salvarte de una situación o empeorarla. Tienen tanto poder que pueden llegar a mover a toda una ciudad, incluso a un país, con tan solo saberlas transmitirlas correctamente. Pueden crear vínculos como terminarlos. Pueden marcar límites y posturas. Incluso podrían resultar más letales que un arma. Para que puedan comprenderme, voy a ejemplificarlo. Pensemos en un bebé no nato o recién nacido, que nació con 3 kilos, 500, ¿no? Nació con ese peso y a medida que vaya creciendo, va a ir aumentando. Con las palabras pasa lo mismo. Nada más que somos nosotros quienes establecemos su peso por medio de experiencias y situaciones que van dejando huellas en cada uno. Es innegable que lo más fácil es no pensar al hablar, ser impulsivos y lastimar consciente o no al otro. Cuando lo mejor para todos sería tener en cuenta cómo, cuándo y a quién nos estamos dirigiendo. Ya que hay heridas que ni el tiempo cura y marcas que el perdón no quita. ¿Cómo pueden un conjunto de palabras correr tanto y por otro lado generar tanta felicidad? Muchos dicen que nuestra vida es como un libro que se escribe hasta llegar al final de esta. Y en cada capítulo hay palabras que le identifican, que su existencia lo cambia todo. Aquellas palabras tan pesadas que te aplastan, retienen y neguitan a seguir. Las que están tan arregadas a uno como raíces de un árbol te vuelven vulnerable ante cualquiera que las use. Pero como en todo libro debemos seguir pasando páginas, seguir leyendo. Crear un escudo ante aquellas palabras que te lastimen, aprender de lo vivido y entender que es tu libro y no el de un antagonista.